Reservistas de honor. Debes cumplir con algunos de estos requisitos para ser reservista de honor. Haber sido herido en combate o como consecuencia de la acción del enemigo que haya perdido el 25% o más de su capacidad psicofísica. Haber recibido la medalla Orden de Boyacá por acciones distinguidas de valor o heroísmo. Haber obtenido la medalla Orden Militar San Mateo o Medalla de Servicios en Guerra Internacional. Medalla Servicios Distinguidos en Orden Público. Medalla al Valor. Radica tu solicitud. Oficina Control de Reservas. Carrera 11B Nº 104-64. Bogotá o Zona de Reclutamiento y Distritos Militares. Mayor información. Celular 310-213-2084. 320-832-2036. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.